Una mujer fue agredida por disparos de arma de fuego en calles de la colonia Doctores, justo enfrente de los juzgados de arrendamiento del Tribunal Superior de Justicia. A este lugar de los hechos se trasladaron paramédicos de Lerum y elementos de la Policía Capitalina. Las primeras versiones indican que se trata de una abogada quien se encontraba al interior de un escritorio público, cuando un sujeto se acercó y le disparó de manera directa. Elementos de la Policía Capitalina realizaban un cerco virtual para dar con el agresor. Hasta la tarde del 13 de junio no se reportaban detenciones.